Y con Esquerra, Frank Simón. Bueno, yo no me voy a arreglar nunca el fracaso de mi país, eso es un hecho, pero ciertamente me esperaba que pasara esto, porque con el presidente que tenemos y las instituciones que tenemos, pues en fin, no iba a ser menos. Yo solo quiero sacar en conclusión dos cosas. La primera, después de este esperpento, lo que tendría que hacer en España lo que tendría que haber son elecciones. Yo sé que todas las semanas nos vamos a sorprender con un nuevo escándalo, pero es que esto tiene que tener un límite, porque semana tras semana nos vamos a cargar una institución más. Y luego, segundo, ahí estoy también bastante de acuerdo con Rubén, el CNI, pues de verdad, deja mucho que desear en todos los aspectos. Tal vez tenga que ver algo con las cuotas, o sea, dicen que Paz Esteban era muy buena, bueno, Paz Esteban está ahí por una cuota. Cuando tú empiezas a gestionar un país por los votos que te dan los contrarios, por los votos que te dan los enemigos y por las cuotas, en lugar por la valía de las personas que tienen que dirigir todas las instituciones, pues pasa lo que pasa. Yo insisto, esto es una pena que pase en mi país, y yo creo que ya tenemos que necesitamos unas elecciones, los españoles, para acabar con este demonio que se llama Pedro Sánchez y todos sus cómplices que quieren acabar con nuestro país. Señor Bermejo. Señor Bermejo. Señor Bermejo. Señor Bermejo. Gracias.